Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Lizeth Raigosa y les voy a presentar mi trabajo de maestría, el cual se titula Composición bacteriana en las plumas del colibri corona violeta leucola violíceps en hábitat contrastantes del centro oeste de México. En este trabajo también colabora Flor Rodríguez Gómez, Verónica Rosas Espinosa, Leopoldo Díaz Pérez, Fabián Rodríguez Aragosa y Esther Macías Rodríguez. A modo de introducción pues tenemos que la microbiota asociada al plumaje de las aves silvestres se ha incrementado en los últimos años debido a que existen vínculos entre las comunidades bacterianas y las características relacionadas con las condiciones del hospedero. Se ha registrado una gran diversidad de bacterias, entre ellas las del género Bacillus, de las cuales su funcionalidad bacteriana se ha observado que pueden ser degradadoras de queratina. Esto quiere decir que pueden degradar la queratina para producir carbono y energía. Y la queratina pues es la proteína que se encuentra más abundante en el plumaje de las aves. También tenemos bacterias que pueden ser productoras de bactericinas, que son péptidos antimicrobianos que utilizan las bacterias para inhibir el crecimiento de otras cepas bacterianas. También tenemos el registro de bacterias que pueden ser patógenas, tanto para plantas como para animales de sangre caliente. Y se han registrado especies de bacterias que pueden llegar a ser benéficas para las plantas, ya sea como inducir su crecimiento. En este proyecto se eligió un hospedero interesante, que es el colibril o colabiolíceps, ya que interactúa con otros organismos. Es una especie generalista, se alimenta de néctar, insectos, o incluso se ha visto que se alimenta de frutos. Este tiene una amplia distribución en México, habita en bosques, selvas, matorrales, campos de cultivo, parques y jardines. Así también se eligió el estado de Jalisco, debido a que cuenta con la zona metropolitana de Guadalajara, que es una de las ciudades más grandes del país, debido a su desarrollo urbano e industrial. También cuenta con una de sus actividades económicas principales, que es la agricultura. Y para el ambiente agrícola elegimos a los altos de Jalisco, que es uno de las zonas donde se cultiva agave tequilana. También, como un ambiente seminatural, elegimos el área de protección de flora y fauna Sierra de Quila. El objetivo de general de este proyecto fue evaluar la composición bacteriana de las plumas del colibril o colabiolíceps en los tres ambientes, urbano, agrícola y natural, en relación con las variables bióticas, como las medidas morfológicas del colibrí, su peso, el tamaño del ala, su cola y su pico, y abióticas, humedad y temperatura. Elegimos para cada ambiente tres sitios. En la zona de Potrero, perdón, en la Sierra de Quila, elegimos Potrero, Campana y Cofradía. En la zona metropolitana de Guadalajara, tres parques importantes, Metropolitano, Colomos y Solidaridad. Y los altos de Jalisco, Bajo del Indio, Bajo Nuevo y Piedra Herrada. En cada sitio colocamos redes de niebla en donde se encontraron paches con el síndrome de polinización de colibríes. Los muestros se realizaron durante el otoño y invierno de 2019, invierno y verano de 2020. En total se han capturado 60 individuos de colibríes, leucolia violíceps, o sea, cada uno se le hicieron dos frotes, uno en la parte dorsal y otro en la parte ventral, con un isopuisteri. Se determinó la edad, si eran adultos o juveniles por medio de su pico, y se tomaron las medidas monfológicas, como el ala, el tamaño del ala, pico, cola y su peso. Y también se anotaron las variables abióticas de cada sitio, humedad y temperatura. En el trabajo de laboratorio se inocularon 60 muestras en medios de cultivos nutritivos, se aisló un total de 278 cepas bacterianas, y a cada una se realizaron 13 pruebas bioquímicas para saber su funcionalidad. En total tuvimos 60 cepas bacterianas, con distinta funcionalidad, de las cuales se les extrajo el ADN para después amplificarlo por medio de la región B1-B9 del gen ARN ribosomal 16S. Estas secuencias se compararon en la base de datos NCBI, y se eligieron las que tenían aproximadamente una similitud del 97 al 100% de similitud comparado con estas bacterias. En el análisis estadístico, bueno, la variación entre ambientes, sitios y edades juveniles versus adultos, se realizaron análisis de varianza permutacional univariados para la matriz de datos de riqueza y abundancia. Y para la matriz de datos de ausencia y presencia de la composición bacteriana, se realizaron análisis de varianza permutacional multivariado. Y para saber u observar estas divergencias, estas diferencias, se realizaron un análisis de coordenadas principales. Para saber la composición bacteriana y su relación con las variables bióticas y abióticas, se realizó un análisis de redundancia utilizando dos matrices, la de las especies bacterianas y la de las variables bióticas y abióticas. Los resultados, bueno, se registraron un total de 51 especies que fueron cultivos dependientes, de las cuales el género más abundante fue vacilos con 22 especies, loboseudomonas con 10 y penivacilos con 5 especies. En cuanto a la variación ambiental, se observó que existe mayor abundancia en el área natural, en contraste con el ambiente urbano. Esto se debió a que nosotros realizamos nuestros muestreos en temporada de lluvias en la zona natural, lo que influyó que hubiera una mayor abundancia, ya que se ha registrado que la temperatura y la humedad ayuda al aumento de la abundancia bacteriana. Sin embargo, en la riqueza no se observaron diferencias significativas, ni entre ambientes ni entre los sitios. En la composición bacteriana, pues, observaron diferencias significativas en la parte de los, en los sitios del ambiente seminatural, como campana y cofradía, versus los parques de la zona metropolitana de Guadalajara, metropolitana y solidaridad. Estas diferencias significativas pueden estar aunadas a que los colifríes, en un ambiente natural, recorren mayores distancias para buscar alimento, lo que los hace o los expone más a diferentes tipos de vegetación, clima y tipo de suelo, en contraste a un colibrí que vive en una ciudad y que el alimento se encuentra cerca de la, o sea, sí, cerca en la vegetación del parque o en las casas de los alrededores, en los bebederos. En las diferencias significativas adultos versus juveniles, observamos que hubo diferencia significativa entre los adultos del ambiente urbano versus los juveniles y adultos del ambiente natural versus los juveniles. Así también los adultos tuvieron mayor riqueza en contraste a los adultos del ambiente agrícola. En cuanto a la abundancia, vimos que se observó el mismo patrón. Los juveniles tuvieron mayor abundancia que los juveniles y hubo diferencia significativa en los ambientes. Esta diferencia adultos versus juveniles puede estar aunado a que los colibríes adultos pues aumentan sus actividades para la supervivencia, ya sea la búsqueda de alimento a zonas más lejanas, la construcción de nidos, los cuidados parentales. En contraste a un juvenil que solamente, probablemente, se la pasa en zonas cercanas a donde estaba su nido y apenas está como conociendo su ambiente para poder recorrer mayor distancia. En cuanto a la composición bacteriana y su relación con las variables bióticas y abióticas, bueno, pues la composición bacteriana no fue significativa en la parte de, en cuanto a las variables temperatura y humedad, pero se puede observar que este resultado está relacionado con el aumento de abundancia. La temperatura y la humedad fue muchísimo mayor en este ambiente, al igual que la abundancia bacteriana. Y en este ambiente encontramos bastantes bacterias del género Bacillus, Penibacillus, Morachella, Bacillus serus y Acinetobacter baumani. Aquí tuvimos el primer registro de dos bacterias que pueden ser patógenas y que están asociadas a animales de ganado, ya que a los alrededores del área seminatural había bastantes zonas donde tenían vacas y caballos y había bastantes de estos animales, lo que pudo haber ocasionado que los colibríes estuvieran expuestos a este tipo de bacterias. En cuanto al ambiente agrícola, bueno, pues tampoco no se observó que la composición bacteriana estuviera asociada a las medidas morfológicas, pero sí se encontró que al menos en estos ambientes, tanto natural como agrícola, hubo un mayor, hubo un incremento en sus medidas morfológicas, tanto el peso como el tamaño del colibrí. Esto puede deberse o puede ser una hipótesis de que los colibríes de estos, de estos ambientes, pues se encuentran mayormente influenciados por el alimento como el néctar, en contraste a un ambiente urbano donde se alimentan más de algunos bebederos de los hogares o así, y pues esto puede influenciar en su peso o tamaño, probablemente. En cuanto a la composición bacteriana, observamos que se encuentran bacterias, bacterias del género Bacillus, Pseudomonas, Espingomonas y Cultobacterium. Aquí ya tenemos la presencia del primer género bacteriano que puede ser tanto benéfico como patógeno para las plantas, y que este puede estar también, y que este colibrí puede estar participando en el transporte de este tipo de bacterias. En el ambiente urbano, bueno, pues aquí ya observamos que se correlaciona de manera negativa con las medidas morfológicas, pero la composición bacteriana que está relacionada en este ambiente son las especies del género Bacillus, Pseudomonas, Penibacillus y Panteaglomerans. Aquí ya observamos la presencia de una cepa bacteriana que puede llegar a ser patógena para algunas plantas, y también podemos observar que las especies del género Bacillus se encontraron presentes en los tres ambientes, lo que nos puede estar indicando que Bacillus es una bacteria ambiental que es propia también del plumaje de las aves. Como conclusiones, tenemos que la composición bacteriana cultivable del plumaje de Leucolia bioliceps cambió en los diferentes ambientes relacionados con las características ambientales específicas de cada zona. Los adultos mantienen una mayor abundancia y riqueza bacteriana en sus plumas debido al incremento de las actividades necesarias para la supervivencia. Y bueno, pues las especies del género Bacillus forman parte de la microbiota propia del plumaje del colibrí, y se encontró que en áreas cercanas al ganado, los colibrís están más expuestos a la transmisión de bacterias patógenas, que pueden, patógenas para animales de sangre caliente. Y bueno, pues quiero pedir, quiero dar o agradecer al equipo que estuvo apoyándome todo este tiempo, a mis compañeros de campo, mis compañeras de trabajo de campo, a mis asesores y a mi directora. Y para mayores informes, aquí les dejo mi correo. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.